Es el papá, que cuesta, eso, eso, cuesta el mundo, muy bien, 8, 8, muy bien, muy bien, vuelta, vuelta, eso, vuelta al mundo, eso, eso, túnel, muy bien, vuelta, eso, vuelta al mundo, muy bien, 8, 8, 8, muy bien, última vuelta, vuelta, muy bien, bien, muy bien, ya, una vuelta. Bielo